Música Hemos asumido junto con el doctor Julio Valencia Zamora como candidato a la presidencia del directorio del Colegio Médico y mi persona, el doctor Edwin Arroyo, como vicepresidente a este directorio del Colegio Médico. Para estas elecciones de 2020 a 2022, este día 7 de marzo, acá en Esmeraldas. ¿Tienen una notificación? ¿Qué proponen? Bueno, nosotros estamos basada en esta candidatura, este binomio, con cuatro ejes de trabajo, de los cuales la primera es la recuperación de la imagen institucional del Colegio Médico de Esmeraldas. Sepan ustedes que, azotados por la situación de no afiliación obligatoria, muchos de los colegas llegan acá, no se afilian. Y necesitamos también que los colegas que lleguen acá a la provincia sean afiliados y el colegio tenga una vocería de hablar y proponer toda la situación que tenga que ver con propuestas de salud en el mejoramiento de la provincia. El segundo eje de trabajo que estamos planteando es la recuperación de la parte científica y de investigación. La misma que acá en Esmeraldas, por más de 15 años, 20 años, casi no tenemos un congreso nacional. Se perdió las charlas académicas que hacíamos en las instituciones todos los días jueves en nuestro Colegio de Médicos. Eso lo vamos a recuperar porque eso eleva el nivel de capacitación, de actualización de los profesionales, de los colegas médicos de acá en la provincia. En la parte académica también, impulsar la parte investigativa. Acá en Esmeraldas es muy enriquecedora que se puede hacer trabajos investigativos en cuanto a la salud. Miren ustedes, acá tenemos presencia de paludismo y paludismo falsí para univivas que se mantiene en la transmisión activa. Podemos hacer desde el Colegio de Médicos, hacer las investigaciones correspondientes y luego presentar a la comunidad para fortalecer y mejorar la salud de acá en la provincia. El tercer eje que tenemos planteado para el trabajo en este nuevo directorio es en la parte netamente agrandar el impuesto de manera masiva, llamar a los colegas que se unan al Colegio de Médicos. Sabemos nosotros que la unión hace la fuerza y por eso llamamos a la unidad a todos los colegas. Y con eso, esa actividad es hacer que los colegas se inscriban. Y además, nosotros tenemos un terreno vía refinería. Ahí debemos hacer nuestro complejo para esparcimiento, diversión y también hacer un gran centro de convención allá. Y el cuarto eje tenemos la defensa profesional. La defensa profesional, nosotros como profesionales, como médicos, estamos sujetos a cualquier situación que tenga que ver con alguna mala práctica profesional. Actualmente tenemos colegas que están en proceso y a veces la institución donde están no los defiende. Nosotros, en nuestro eje de trabajo, estamos planteando contratar un bufé de abogados para recibir asesoramiento y acompañamiento en estos casos. Además, sepan ustedes que se decretó más o menos en el año 2017-2018 una aplicación de una transitoria undécima, en la cual muchos de los colegas no se han sido respetados de sus derechos. Para ello, esa defensa profesional, a través de ese bufé de abogados, para que nos defiendan y que se cumplan estos derechos. ¿En qué categoría están los médicos? Es decir, ¿quiénes son los afiliados colegas médicos? Bueno, nosotros hasta el último registro teníamos 754 colegas registrados. Pero presumimos y de acuerdo a la realidad, yo creo que estamos pasando más de mil. Pero en estos últimos 10 años, casi los colegas que vienen no se han registrado en colegas. Pero tenemos bastantes médicos jóvenes y esmeraldeños que desean inscribirse ahora porque por parte de nuestra campaña es convocar a los colegas, incentivar a los colegas que se sumen a la inscripción del colegio de médicos. ¿Cuál es la fecha para inscribir esta candidatura? ¿Cuándo termina? Bueno, nosotros la candidatura vamos a inscribirla hasta el día miércoles. Vamos a inscribir toda la candidatura. Recuerden ustedes que es una lista bastante extensa, donde más o menos 20 integrantes constituyen la lista a la cabeza. Como presidente está el compañero, colega y amigo, el doctor Julio Valencia Zamora, quien les habla vicepresidente, el doctor Elina Arroyo. Y tenemos dentro de los vocales principales a la doctora Lourdes Plaza, una médica reconocida como directora del hospital. A Teresa Hinojosa, la doctora Teresa Hinojosa. Al doctor Leonardo Estrada. Tenemos al doctor Wilson Ceballos, al estimado doctor también Ángel Neira, que son profesionales que están trabajando en beneficio de Esmeralda. Y también tenemos a nuestro referente en la parte investigativa comunicacional, como es Nelson Muela, que también se suma a esta lista. Doctor, ¿es obligatorio o no asignarse al colegio médico? Bueno, ustedes saben que en el gobierno pasado se decretó, y no solamente para los colegios, para todos los colegios profesionales, la no afiliación a los gremios. Y por ende no es obligatorio. Pero motivamos nosotros al espíritu gremialista, porque generalmente, si no tenemos un gremio que nos respalde, a veces somos presa fácil de muchas violaciones de derechos. Háganle una invitación a sus colegas para que se sumen. Bueno, estamos convocando a los colegas para este 7 de febrero, que de manera democrática se sumen a dar el voto a este binomio, conjunto con el doctor Julio Valencia Zamora y Edwin Arroyo, que vamos a trabajar con esmero, con dedicación, siempre en beneficio de la clase médica.